La delegada de la Secretaría de Desarrollo Social, Mercedes Hernández Rojas, consideró que es muy anticipado separarse de su cargo para buscar la candidatura para la senaduría, pero llegado el momento tomará decisiones. Creo que toda persona que está en el ambiente político tiene un derecho de seguir participando, sin embargo desde mi punto de vista ahorita no son los tiempos, yo creo que debemos de ser muy prudentes, hacer nuestro trabajo como corresponde, con el mismo entusiasmo y la misma responsabilidad como cuando empezamos el primer día. Cuando se lleguen las fechas de las elecciones, pues cada quien tendrá que separarse del cargo, yo soy a favor de que todo el mundo en el momento oportuno que ya lo indique la propia ley, debe de apartarse de su cargo, porque va a tener mucho trabajo que hacer. La funcionaria federal comentó que sería hasta el próximo año cuando los tiempos legales exigen la renuncia de los funcionarios que pretendan participar en el proceso electoral, y entonces se tendrá con precisión la lista de participantes, porque hoy son simples especulaciones. Yo no sé si todos tienen puntualmente su definición de participar o no en alguna acción de esa naturaleza, por eso te digo que desde mi punto de vista no son los tiempos, pero se respeta esa opinión de Santiago Cril, yo creo que los tiempos se van a ir reflejando en lo que va de noviembre, diciembre, enero, ahí ya vamos a conocer quiénes son los que realmente se van a ir incorporando en una competencia de esa naturaleza. Sobre los comentarios de perredistas y pridistas en el sentido de que Acción Nacional caerá a la tercera fuerza para las elecciones presidenciales, tan solo se limitó a decir que en las urnas se verán los resultados. Con imágenes de Víctor Álvarez, para Notivisión, Patricia Vázquez.